Música Bueno, este convenio es un convenio que lo estamos firmando. Este es el Cluster Technology Córdoba, que tiene alrededor de 200 empresas aglutina y la FAMAF. Centralmente nuestra idea es poder aportar desde la academia las herramientas necesarias para que nuestras empresas de software en la región puedan hacer desarrollos tecnológicos y agregar valor a sus productos. Bueno, el Cluster es la institución que nuclea a prácticamente todas las empresas de tecnología de Córdoba y es una institución que ya cumple este año 17 años y trabajamos de alguna manera por el crecimiento del sector tecnológico de Córdoba de tal manera de seguirlo posicionando como un gran referente a nivel regional. Todas las universidades de Córdoba son parte de la institución. Al ser un Cluster, de alguna manera las tres patas, sector privado, academia y sector científico. El sector público forman parte. Con la universidad trabajamos mucho, con la nacional sobremanera. Ellos nos tienen también que plantear cuáles son sus necesidades y nosotros desde la academia poder hacer esos desarrollos ya sea en tesis de grado o en tesis de doctorado, también hacer pasantías, o sea, lograr realmente que nuestros conocimientos lleguen al sector en una disciplina que realmente somos importantes en la Argentina, que es el Machine Learning, Big Data, o sea, lo que se conoce como Inteligencia Artificial. Son tecnologías que, a ver, no son nuevas, existen hace mucho. Hoy, de alguna manera, la capacidad de procesamiento que existe y ciertas herramientas de software que existen hoy, que están a la mano de todos, la han puesto de alguna manera disponible para cualquier tipo de empresas. Son tecnologías que se usan mucho para todo lo que es la analítica de información. Analítica de información. Analizar grandes volúmenes de datos que apoyen a la toma de decisiones, a la optimización de esa información para la toma de decisiones, a la optimización de procesos. Todo lo que es, por supuesto, el hardware, lo aporta, que no es menor, porque se necesitan supercomputadoras, lo aporta el Centro de Cómputo de Alto Desempeño, que es de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero hay que ir un poquito más allá, en el sentido de que no solamente lo que serían las TIC necesitan este tipo de herramientas, sino que también hay empresas de producción de otros sectores que también necesitan darle valor agregado cuando uno desarrolla en robótica, cuando uno desarrolla otro tipo de sistemas de producción. Entonces, no es menor que una lograda. Esta es la primera etapa. Mi objetivo es poder lograr que el sector TIC se conecte y también trabaje dando valor agregado al sector productivo regional. El gran desafío que tenemos ya desde hace algunos años y por el cual estamos trabajando fuertemente es cambiar un poco la matriz productiva de las empresas de software. El 80% de esas empresas hoy lo que hacen es vender desarrollo de software a medida, software factory, ahora hombre desarrolladora de software. Estamos buscando una de las herramientas de este convenio que estamos firmando, que las empresas empiecen a generar mucho más productos, mucho más soluciones de valor agregado, que realmente harían a Córdoba mucho más competitivo y la oferta de estas empresas sería mucho más competitiva a nivel mundial. Música